Estamos muy felices de poder traer una buena medalla para San Juan y bueno, en primer lugar, en un lugar, a Hachac, y en la medalla de primer lugar, de salir campeón nacional. Todo el esfuerzo que hicimos nuestros cuatro, tres, cuatro meses, que fueron muy duros, la verdad, el torneo en sí fue muy duro para nosotros, de dejar hasta todo acá, estudios, familia, trabajo, para poder salir campeón. La verdad que sí, muchas horas de viaje también, llegar a Calambrados allá, subirse y bajar de la combi, jugar tres partidos en un solo día, estar nerviosos antes de jugar, viendo los resultados de los otros partidos, la verdad que sí, todo fue un buen mérito para nosotros. Un buen nivel, la verdad, nuestra zona en zona Caballero es la zona más fuerte, estábamos con Buenos Aires, Mendoza y Entre Ríos, creo, y bueno, el primer partido lo perdimos, la verdad que sí, lo perdimos, y ya después supimos remontar viendo los resultados para poder salir campeón. Sí, la verdad que sí, parte mía es muy contenta del resultado que tuvimos seleccionado, y bueno, tuvimos la oportunidad de salir campeonas una vez más. Y bueno. ¿Y esto cómo sigue? ¿Cómo sigue ahora? ¿Cuál? Nos vamos a seguir preparando, sí, para el diciembre, y que tenemos otro campeonato también que jugar, que van los campeones, y bueno, y ahí prepararnos a full también para lograr de nuevo este logro que tuvimos en Concordia. Bueno, felicitaciones. Sí, muchas gracias. Sí, fue con mucho sacrificio, como dijo mi compañero Agustín, el primer partido empezamos mal, empezamos perdiendo, pero después supimos concentrarnos, conocernos más, porque al fin y al cabo, entre los entrenamientos, no logramos conocernos bien como compañeros, pero pudimos recibir eso. Bueno. Y ahora, como decían, vienen que sean convocados, que puedan hablar con sus entrenadores, ¿cómo sigue todo? Sí, ahora hay que esperar, porque hay que ver que torneo sale, ahora en diciembre también está el torneo en Mar del Plata, así que esperamos también poder ir. Sí, como dicen los compañeros, una linda experiencia, también mucho sacrificio en el equipo, más por nosotros, porque tenemos que viajar de acá a la ciudad y de allá para acá, es mucho sacrificio. Y sí, estamos muy contentos porque hemos logrado salir campeones, y, nada, una alegría más para el cuerpo. Bueno, y todo el apoyo, obviamente, de su familia, de la gente que siempre está cerca, ¿no? Muy contentos también por el apoyo de los padres, de la familia, de los amigos, que estuvieron siempre ahí, como decían, apoyándonos en todo, en todo momento. Nada, de mi parte contarles que es la primera vez que estoy yo en este seleccionado hockey social, compañino, ¿no? Mis compañeros ya tuvieron la oportunidad de estar anteriormente. Bueno, me he sentido muy cómodo, muy bien dentro del equipo. La verdad que el apoyo que ellos me han brindado, como compañeros de acá, del hockey de Tacha, la verdad son, creo que, mis mejores amigos dentro del hockey. Me han apoyado muchísimo, me han ayudado muchísimo dentro y fuera de la cancha. Contento, feliz por el resultado. Estuvimos a darlo todo. Ya lo dijeron ellos, que el sacrificio que hicimos fue enorme, pero creo que, como siempre se dice, cada sacrificio tiene su logro, y aquí estamos, ¿no? Trabajamos la medalla de primer puesto acá. La valla menos vencida la tuve yo, soy arquero en hockey. Muy bien. Y, bueno, el desempeño que ellos tuvieron dentro de la cancha, la verdad fue enorme. Fue un gusto, un placer poder jugar y jugar con ellos. Y, nada, contento por ellos, y feliz por ellos, y por mí, ¿no? Por lo que se ha logrado durante este campeonato. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de demostrar que el hockey de Tacha ayer una vez más queda en lo alto y hacerlo público, ¿no? Quiero que, espero que esto se siga haciendo y que nos den un poquito más de apoyo, de importancia, ¿no?, a Jópez Cachayero, porque tiene potencial, tiene con qué. Queremos agradecer a la municipalidad de Hachal, al señor Federico Ferreira por la ayuda que nos ha dado para poder cumplir este viaje. A toda la gente de Hachal que siempre estuvo ahí, mandando un mensaje, apoyándonos, dándonos ánimo. Y también contarles que hicimos una chifa con mis compañeros para poder solventar estos gastos. Y, bueno, tenemos que agradecer a toda aquella gente también que nos ha colaborado con el honorito, con todos ellos, y sin que nada, contentos, felices, y agradecidos de todo el pueblo de Tacha ayer por todo lo que nos ha brindado y el apoyo que nos ha dado.